Es la presencia más importante en este lugar, Rey de Reyes, señores, señores, aquel que mi vida cambió. Rey de Reyes, señores, señores, aquel que mi vida cambió. Muy bueno, que voy al Señor. Estoy muy contento de estar aquí en esta tarde, gracias al Señor por eso. Pero sabemos que la presencia más importante que hay en este lugar es la de nuestro Dios. En la presencia, si Él no está, pues esto sería, yo creo que mando todo lo que hacemos. No serviría para nada. Pero sabemos que Él está aquí, entonces vale la pena estar aquí. Quiero saludar al hermano Jairo, a su esposa, a pastores de este lugar, a sus hijos. Saludarles, muy agradecido con ellos por las atenciones que nos han dado este fin de semana. Qué bendición, muchas gracias hermanos por la invitación, de verdad. Estamos muy contentos de estar aquí. La verdad queríamos estar. Así que queríamos estar. Y bueno, gracias a Dios, amados hermanos, por el recibimiento tan especial que nos brindan, de verdad que sí. Muchas gracias por la maestra de amor para conmigo, para con mi familia. Muchas gracias. Estamos muy agradecidos con ustedes. Y decirles también que les amamos mucho. Estamos felices de ver el crecimiento que está haciendo Dios aquí, como la obra de Dios continúa. Veo muchas caras nuevas, muchos amigos, muchos hermanos también que están ahora aquí con nosotros. Qué bendición, qué bendición. Qué bueno es el Señor, la obra de Dios no para. Esto hermano, esto es maravilloso. Esto es muy maravilloso. Y bueno, amados hermanos, aquí estamos para predicar entonces la palabra del Señor Jesucristo. Amén. Amén. Vamos a ponernos en pie, tengan amabilidad. Quiero que los amigos levanten la mano, todos los que, amigos, amigos. Los amigos levanten su mano. Amén. 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 número 7. Vamos a leer el verso número 7. La primera es capítulo 8, verso 7. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Las muchas aguas no podrán apagar el amor ni lo ahogarán los ríos. Hasta allí. Nuevamente, todos juntos. Las muchas aguas no podrán apagar el amor ni lo ahogarán los ríos. Oremos en el nombre del Señor Jesucristo. Amado Dios, en esta tarde le damos las gracias, Señor, por la oportunidad que nos brinda de estar aquí, Jesús. No a nosotros, no a nosotros, oh Jehová, sino a tu nombre, la gloria. Señor, háblanos de una manera muy especial. Estos minutos, Señor, que vamos a estar predicando tu palabra. Que tu Espíritu Santo, Señor, trate con el corazón allá, Señor, que necesita este mensaje. En el nombre de Jesús de Nazaret. Amén. Tomen asiento, tengan amabilidad. El poder del amor. Amén. El poder del amor. Díganle que está a su lado ahí, pero bueno, pélele lo de leche. Díganle, no me vaya a interrumpir. No me vaya a interrumpir. Que Dios tiene un mensaje para mí en esta tarde. Amén. Díganle, no me vaya a interrumpir. Que yo me comprometo a no interrumpirle también. Amén. Yo voy al nombre del Señor Jesús. Y díganle, apague el móvil. Ya le apague ese móvil. Apague ese móvil. Al que le suene el móvil, ya sabe, ¿no? Al que le suene el móvil, invita al pastor a apoyo. Amén. Bueno, a los dos pastores. Con su esposa y su familia. Y somos familias numerosas. Amén. Gloria al nombre del Señor. Amén. Estamos en un momento muy especial, maravilloso, celebrando ocho años. Ocho años en los cuales estamos viendo cómo Dios obre la vida de las personas. El hecho de usted estar aquí sentado en esta mañana, en esta tarde, es una muestra más del amor de Dios. Sí. Es una muestra de la obra de Dios. Hay varios tipos de amor. Está el amor pasional, el amor eros, está el amor fraternal, filos, y está el amor incondicional, el amor divino, el amor ágape. Alguien dijo por allí que pagar bien por bien, eso es algo humano. Si usted me hace el bien, lo más humano es que yo también le devuelva con un bien. Eso es diabólico. ¿Verdad? Amén. Si usted me hace a mí el bien y yo le pago con un mal, eso es diabólico. Pero si usted me hace mal a mí y yo le pago con un bien, eso es de Dios. Amén. Eso es de Dios. Amén. Y de eso quiero hablar yo en esta, en esta tarde, del amor de Dios. Amén. Como nosotros sin merecer, Dios nos ha hecho mucho bien. Amén. Porque no nos ha pagado conforme merecen nuestras obras. Dios es bueno. Amén. Yo quiero decir que el yo estar aquí parado predicando la palabra, no lo merezco. Amén. Amén. El mal ni siquiera merecería estar sentado escuchándola. Amén. Pero Dios ha sido bueno. Amén. Su amor es grande. Amén. Y quiero representar este amor de Dios en una historia que está en la Biblia, en el libro de Oseas. Amén. En el capítulo uno dice la Biblia, dice la Biblia, palabra de Jehová que vino a Oseas, hijo de Beri, en día de Jeroboam, hijo de Jehová, rey de Israel. El principio de la palabra de Jehová por medio de Oseas. Dijo Jehová a Oseas. E hijos de fornicación. La razón por la que tú es formica apartándose de Jehová. Así que el Señor le dice a Oseas, ve y mujer formicaria. Y aquí es donde yo veo que el amor de Dios es muy grande. Tan grande que hay momentos en el cual uno no lo puede entender. Dios usaba las vidas de los profetas para darle un mensaje al pueblo. Los profetas realizaban acciones simbólicas y esto le daba fuerza a su mensaje. Aunque era doloroso muchas veces. Una vez un profeta se colocó un yugo en su espalda y dijo, bueno, así está Israel, atado. Se lo partieron porque era de madera y se consiguió uno de hierro. Y yo vea, Israel está atado. Y lo metieron a unos cisternos. Y usaban una simbología para darle fuerza a su mensaje, aunque esto era doloroso para ellos. Pero esta era la manera en que Dios les usaba. Y esto le daba expresividad su mensaje. Una vez a Isaías le tocó andar descalzo y desnudo. Una vez un profeta está muerta y en la tarde se le murió su esposa. Estos hombres como que sentían el mensaje, lo vivían. Sin embargo, Oseas, el profeta Oseas le tocó vivir en su propia carne. No quizás un momento o una manera simbólica, pero en su propia carne le tocó vivir en su propio hogar, en su matrimonio, el mensaje de Dios para el pueblo de Israel. Amén. Gloria al nombre del Señor. Su propia vida matrimonial se convirtió en la inspiración de su mensaje. Su propia vida matrimonial se convirtió en el símbolo vivo de su predicación. El drama que vivió Oseas con su esposa nos hace comprender lo que en realidad es el pecado. Ya entraremos un momentico en esa historia. Pero manera de introducción, el drama que vivió este hombre nos hace comprender lo que en realidad es el pecado en la vida. De hecho, nos hace comprender lo que en realidad es lo grande. alabanzas al nombre del Señor. Quiero decir, por arriba de su justicia, un amor que está por arriba de su santa ira, un amor que no se deja vencer por la infidelidad, un amor más grande que el universo. La indiferencia del ser humano. Y yo quiero decir en esta tarde que si hoy estamos celebrando ocho años, que por causa del amor de Dios. Del amor de Dios. El profeta, Dios le hablaba y ellos transmitían su mensaje. Pero a este profeta le tocó mostrar el mensaje con su propia vida. Imaginémonos por ejemplo, un hombre consagrado a Dios. El hombre viviendo para Dios. Y de repente hay una voz de Dios. Cásate y cásate con una mujer fornicaria e hijo de fornicación. ¿Cómo? Que yo vaya a tomar una mujer que se ha acostado con tantos hombres. Yo que soy un hombre santo que me he guardado. ¿Y cómo es eso? ¿Será que si en la hora de daría a Dios? ¿Será que Dios se levantó esta mañana diferente? ¿Qué le pasará a Dios? Señor, yo no puedo hacer tal cosa. O sea, vaya y búsquese una mujer fornicaria e hijo de fornicación. Porque si usted quiere que yo lo use, usted va a hacer lo que yo le diga. Y entonces le imaginamos al profeta, hermano. Por allá, quizás visitando un lugar de citas. Un sitio que es inimaginable para él. Me veo que vergüenza como me ve a la gente andando por estas calles tan oscuras, llenas de tinieblas, llenas de pecado. Yo que me he guardado en santidad. Voy a ir a pisar esos terrenos donde está el pecado, donde está la maldad, donde está la muerte. Y ahora tengo que ir a decirle a una mujer de estas, que si se quiere casar conmigo, está acostumbrada a los malos tratos, que está acostumbrada al vicio, al maltrato. Pero este hombre tiene que ir a ofrecerle matrimonio. Entonces yo me lo imagino al profeta en modo conquista. En modo conquista. Y allá, bueno, voy a comprarle un arroz. Voy a llevarle, bueno, una rosa no, un ramo de flores. Muchas flores. Muchas flores. Le voy a llevar un anillo. Y de repente el profeta va entrando por allí. Usted imagínese ese cuadro. Un hombre de Dios. Yendo allá a una casa de esas vecitas. Y de pronto viendo allá a esa mujer. Y de pronto esa mujer haciéndole su mirada llena de laxidia. Llena de lujuria. Y el profeta allá como temblando un poco sus pies. Y como que va llegando allá. Y como que se le arrodilla a esa mujer. Y le dice, oye, ¿te quieres casar conmigo? Te invito a cenar. Está en modo conquista. Eso debe ser algo grande. Y fuerte también. Que un hombre de Dios. Se meta a ese sitio. A ofrecerle matrimonio a una mujer. Cuya sexualidad da repugnancia. Quizás tenga una enfermedad infectocontagiosa. Qué vergüenza pasar por allí. Pero allí lo vemos a ese hombre. Ofreciéndole matrimonio a una mujer fornicaria. Alabanzas al nombre del Señor Jesús. Este hombre que se ha guardado tanto tiempo. Pero aún no se encuentra con esta escena. Alabanzas al Señor. Debo de usar palabras suaves y delicadas. ¿Sabe hermano? Yo he visto muchachos pidiéndole la mano a la novia. Allá en Moyet ya hay varios. Son jóvenes, hay muchos jóvenes. Y ya están en planes de bodas. Y ellos llegan y se le hacen todo el... ¿Cómo se dice? El proceso. Hacen todo un complot. Eso, pastor. Usted lleva a la gente allí. Y a ella la vamos a llevar como con engaño. Usted con la guitarrita. Usted va a cantar esa canción de amor bien hermosa. Y entonces cuando Amérez llega y se le arrodilla y le dice amor. ¿Te quieres casar conmigo? ¿Te imaginas esta profeta con todo ese arrodillo con eso? ¿No te cuentas? ¿Cómo le ocurre? Usted está mal. Usted te descarrió. Este que está pensando. Pero allí lo vemos. Arrodillándose ante esta mujer. Y yo creo, amado hermano, que el Señor también se humilló a sí mismo por nosotros. La gente diciendo quizá por las calles. ¿Cómo se va a casar este hombre tan bueno con una mujer así? Si es una cualquiera. ¿Cómo se le ocurre? ¿Quién de nosotros que somos padres o las madres que están aquí. Quisieran que su hijo fuese a un lugar de citas a buscar a la mujer de su vida. Vean, mi hijo, la mujer de su vida está allá en ese lugar. Vaya por ella. Allá está la mujer de su vida. Vaya y conquístela. Yo creo que a ninguno de nosotros nos gustaría. Nos gustaría. Así que esto es fuerte y esto impresiona. Esto impacta. Esa mujer se llamaba Gomer. Ese profeta se llamaba Oseas. Y cuando vemos este cuadro de este profeta con esta mujer, por lo menos a mí me impacta. Y a mí me impresiona eso. Pero más que impresionarme, hermano, la historia de ellos dos. Yo estoy aún más impresionado porque ese cuadro que nosotros vemos a través de Oseas es el mismo cuadro de nuestras vidas. Sabiendo que Él, siendo tan santo, tan puro, tan poderoso, más sublime que los mismos cielos, se enamorara de gente como tú y como yo. Sentado en su tono de gloria, se desprocó de sí mismo. Y se hizo semejante a los hombres. Y en esa condición de hombre, se humilló a sí mismo. ¿Qué te movió de la silla, Señor? Es que me he enamorado. Hay un amor. Esto es lo que yo llamo el poder del amor. Porque la ley decía que tú y yo debíamos de morir. Porque la paga del pecado es la muerte. Pero, hermano, hay un amor más arriba de la justicia. Que haya el venido a nuestra vida para conquistar mi vida. A mí, a mí, a mí. Un ser tan imperfecto, tan débil, tan impuro, tan infiel. Que Él se acercase a mí. ¿Qué me vio el Señor a mí? Un hombre lleno de falsedad. ¿Qué me vio el Señor a mí? Estaba metido por allá en un lodo, sucio. Nadie daba nada por mí. Mas, sin embargo, Él lo dio todo. Yo no entiendo eso. No lo entiendo. No entiendo ese amor. No lo entiendo. Iglesia, nosotros éramos como esa mujer formigada. Que corría a nuestras amantes espirituales. Adorando por naturaleza lo que no es Dios. Pero Él vino a este mundo tan lleno de pecado. Y nos amó. Y nos amó. No sé si usted donde está quiere levantar su mano y decir, Señor, yo te doy gracias. Porque yo no merecí de que tú te acercases a mi vida. Se humilló a sí mismo. Y allí estaba mi Cristo en el Calvario. Diciéndole a la humanidad. ¿Qué más tengo que hacer para que te fijes en mí? Y con algo que si tengo queda en mi vida por ti. La doy sin ningún problema. Hermano, tenemos un Dios que se ha enamorado de nosotros. Es un amor, hermano. Que yo no lo entiendo. Me ama. Y usted estará de acuerdo conmigo. Vean, el hombre tiene un amor recíproco. Ese es el amor humano. Si usted merece. Nosotros los seres humanos. Así. Sin merecerlo. Sin merecerlo. Él se acercó a nosotros. Vean, no porque nos necesitara. Dios es Dios. Dios no te necesita a ti para ser Dios. O para ser más poderoso. No, no. Él es Dios y punto. Nosotros somos los que le necesitamos a Él. El hombre sin Dios no es nada. Pero Dios sin el hombre sigue siendo Dios. Así que Dios no tiene ningún problema si tú le adoras o no le adoras. Aquí el perjudicado o el beneficiado siempre va a ser tú o yo. Amén. ¿Dónde estabas tú cuando Dios te declaró su amor? Esta mujer estaba ya en la casa de citas. Esperando a alguno de sus clientes. A lo mejor ya había atendido unos cuantos. ¿Dónde estabas tú cuando Dios se acercó a tu vida a decirte? Mira, no tiene por qué vivir así. No, no tiene por qué vivir así. No, no, no tiene por qué vivir así. Las drogas. Mentirosos. Golpeando a sus esposas. Pero ni allá nos rescató el Señor. Hasta allá se acercó el Señor. Para decirnos, Edison, te amo. con amor eterno saben que es lo bonito de esto que el amor de Dios no solo son palabras hay hombres que aman solo de palabras el hijo le dice a la mamá, mami te amo pero la hace sufrir el esposo le dice a la esposa, mi amor te amo pero tiene otras tres que le dice exactamente lo mismo Chayambaigón hay esposos Chayambaigón que se creen todavía solteros y andan por ahí que las que no mandan las dejan locas y ven que te voy a invitar aquí a que salgas a la terraza, a la de la casa a la terraza de la casa vean hermanos nosotros y perdónenme la expresión que voy a utilizar pero nosotros éramos como esa prostituta éramos que corríamos nuestras amantes espirituales pero a él no le importó encontrarnos en esa situación y nos está purificando cada día para presentarse a sí mismo una esposa una esposa sin mancha y sin arruga sin contaminación así que amados hermanos en base a esto yo quiero presentarle al Dios de toda gracia el poder del amor las muchas aguas no podrán apagar el amor usted y yo hemos hecho muchas cosas para que Dios nos deje de amar y no lo hemos conseguido ¿sí me entienden? hemos hecho muchas cosas porque sabemos lo que a él no le agrada pero nosotros ahí estamos haciendo vamos en contradirección de nuestro muchas cosas para que él nos deje de amar pero no lo hemos conseguido él nos sigue amando él nos sigue hablando hermano no es licencia para pecar no lo entiendo de la gracia de Dios no entiendo su gracia su amor tan abundante que cuando he tocado fondo cuando no merezco ser perdonado cuando estoy hundido viene perdona ¿por qué? porque él me ama que yo me olvido de él él no se olvida de mí que si yo me caigo que él me levanta que yo le hiero que él me sana que yo le insulto que yo le ofendo pero él me ama que yo le soy infiel pero que él permanece en tu amarle pero sin embargo él me ama verdaderamente porque no es un amor de palabras no es un amor que Jesús te amo pero no voy al culto no voy al ayuno que Jesús te amo pero coqueteando con el diablo coqueteando con el pecado una vida de lujuria de fornicación de impiedad no, no, no él lo demostró con hechos más Dios muestra su amor para nosotros en que siendo aún pecadores tú, 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 tú tú también y yo también pecadores más sin embargo él él murió por nosotros su amor su amor y allá se casó esta mujer con con el profeta se casaron aparentemente la vida de esta mujer iba a cambiar se le arregló la vida mira tú ya no tienes que seguir haciendo eso yo te voy a cuidar yo te voy a sostener no tienes que vender tu cuerpo para conseguir el pan y el aceite yo te lo voy a dar soy tu esposo yo te sostengo confía en mí sin embargo que esta mujer se casó con él el adulterio permanecía en el corazón de ella y en el capítulo 2 el verso 5 nos dice que esta mujer regresó a su antigua manera de vivir porque su madre se prostituyó la que lo dio a luz se deshonró porque dijo iré tras mis amantes que le dan mi pan y mi agua mi lana y mi lino mi aceite y mi bebida por tanto he aquí que yo rodearé el espíritu y no hallará sus caminos seguirá sus amantes y no los alcanzará los buscará y no los hallará entonces dirá iré y me volvería entonces que ahora y ella no reconoció y que le multipliqué la plata y el oro que ofrecía a Naval pero yo no entiendo esto que esta mujer me está poniendo a mí los cachos que le están yendo con otros pues vea mija toma la ropita y hasta luego adiós adiós cierto mas sin embargo dice ella se va tras sus amantes que me dan mi lino mi lana mi plata que me sostienen en otras palabras que me dan lo que necesito la felicidad y hay muchos que se están olvidando del Dios todopoderoso que es el que provee y se van al mundo a buscar lo que Dios tiene para ellos en este lugar uno siendo otro hasta luego hasta luego ahora quiero volver a ver por aquí sin embargo lo que dice lo que hace el profeta lo que hace Dios a través de este hombre es que la va a rodear con Z o sea le va a espantar sus amantes y ella se va a dar de cuenta de que ella lo va a ir a buscar pero no los va a encontrar y entonces tendrá que reconocer y decir me volvería mi primer marido o sea volvería el Señor que me cuida pero mire que viene que se volverá a Él no porque lo ama sino porque lo necesita y seamos sinceros muchos estamos aquí es porque necesitamos un favor urgente de Dios y tenemos a Dios como el Dios bombero Señor necesito que me apagues este incendio y Dios apaga el incendio y otra vez como que volvemos a esos amantes espirituales y queriendo buscar por allí lo que Dios tiene para nosotros aquí la ramera volvió con Oseas porque no le quedaba otra alternativa Él le cercó su camino y sus amantes la abandonaron pero a mí no me impresiona ella nuevamente si ella volvió con Él cuando yo yo y el hermano que somos compañeros cuando vemos a un hermano que de pronto se apartó o un amigo que viene a la iglesia y lo vemos quebrantado a los pies de Dios y diciendo aquí está mi vida a mí no me impresiona ese hombre o esa mujer en ese altar a mí me sigue impresionando es Él su gracia ese amor todo lo que tuvo que mover para que esa persona pudiese llegar a este lugar escuchar la palabra de Dios y tomar una decisión a mí no me impresiona a ella porque así es el hombre a mí me impresiona a Él que ella engañándola y aún así Él la seguía buscando Dios conoce tu vida Dios conoce que muchos quizás llevan una vida escondidas y más sin embargo Dios te trajo en esta tarde a este lugar para decirte que Él te sigue amando que dejes esa vida te imagínese hermano ese hombre buscándola detrás de ella y la gente y los vecinos que se llama así algunos se la escucharon vea hermano no sé cómo se siente Dios cuando hay otros dioses que ocupan nuestro corazón cuando lo que ocupa tu corazón es el coche la casa el trabajo el fútbol la plata los amigos tu mismo esposo tus mismos hijos tu misma familia están ocupando el lugar de Dios quizás el móvil y las redes sociales cuando hay otros dioses en nuestro corazón no sé cómo se siente ¿sabe? ya voy a terminar ella buscaba pan iré a mi primer marido que me ella buscaba pan ella buscaba un lugar donde cobijarse pero él la buscaba a ella simplemente tú vienes buscando favores de Dios pero Dios te está buscando a ti hay gente que dice si Dios me hace esto me consagro y si no lo hace si Dios me da esta respuesta si Dios me da esa novia uy me meto en Dios ay sí que me va a tener ahí hay un joven que pastor y esta muchacha y si no y se pone triste y entonces bueno esos muchachos al la mesa y a Benego la tenían clara ¿sabe qué rey? no adoraremos esa imagen no nos postraremos pero muchachos que Dios los podró librar de mi mano y esos muchachos le responden ¿sabe qué? no hay necesidad que te respondamos el Dios al que servimos nos puede librar de tu mano y si no nos libra igualmente no perdamos el tiempo no adoraremos tu imagen así que ellos no pactaron señor si tú me haces pues mira te soy fiel no no esa gente la tenía clara esa gente estaba convencida del Dios que tenía él la buscaba ella ella buscaba favores y aunque ella volvió con él porque él le daba de comer de beber él la cuidaba sin embargo aunque volvió el adulterio todavía seguía en su corazón el adulterio se guía en su corazón alabanzas al nombre del señor que soy ¿sabe hermano? y vamos a y a corresponder este amor él tuvo que hacer algo porque ella seguía con el adulterio en su corazón y hay un verso que a mí me impresiona mucho porque en el poder de este amor en el deseo y en el anhelo de poder tener a esa mujer solamente para él porque él no la quería compartir con nadie él tomó una decisión y ahí en el verso 14 lo ve aquí yo la atraeré y la llevaré al desierto y hablaré a su corazón y le daré sus viñas desde allí y allí cantará como los tiempos de su juventud y como en el día de su subida de la tierra de Egipto en aquel tiempo dice Jehová me llamarás Is significa mi marido y nunca más me llamarás Baalí porque quitaré de su boca los nombres de los Baales y nunca más se mencionarán sus nombres compáñenme y hija que la amabilidad que cuando dame vean hermanos Dios en ese modo de conquista tomó una decisión la llevaré a donde al desierto y allí en el desierto hablaré a su corazón por el desierto nadie quiere cruzar dígame quien quiere estar en el desierto ese desierto representa ese problema que tienes en tu casa ese desierto representa ese problema que tienes con tu marido ese problema que tienes con tus hijos ese problema quizá que tienes con tu propio cuerpo esa enfermedad que te está atormentando ese desierto representa quizá la economía que llegas y no puedes ver la nevera llena todavía y entonces Dios dice bueno tendré que llevarle al desierto porque tenemos que reconocer que es en los momentos más difíciles de nuestra vida en los cuales hemos tenido si han cometido algún error perdóname pero socórreme sácame de este desierto donde Dios trata con nosotros donde tenemos que decir que ni la fama ni el dinero ni los amigos del mundo ni ninguna otra cosa que quizá haya en el mundo puede solucionar nuestros problemas no, no nada de eso sirve para nada no nos queda otra que volver el autor de la vida humillados ante él y decirle Señor ¿a quién iremos? Es allá del desierto donde Dios habla en nuestro corazón porque a veces venimos como con mucha chulería y vamos a ver qué va a hacer Dios y mientras los otros están alabando a Dios uno está ahí como con chulería no, esto no es conmigo y unos manicruzados los otros lo están dando todo aplausos están alabando están glorificando y otros están entren y salgan por esa puerta en el momento de las peticiones callen y vengan no, esto no es conmigo mientras que otros están diciendo yo quiero servir a Dios hay otros que están diciendo no, no conmigo no fuente a Dios te llevará al desierto y allá tendrás que llorar y quizás vas a ver a tus hijos quizás siendo zarandeado por el mismo diablo quizás tu propia familia estará siendo zarandeada por el mismo diablo pero en esta mañana por favor reconoce al dador de la vida reconoce que nadie te ama ni te amará como lo ha hecho Jesucristo y ven a él ¿saben? se llegó el día Dios trató con esa mujer allá le habló a su corazón que buenos son mensajes que son inolvidables que uno entra y como que la palabra le golpea a uno el pecho y uno dice uy me hirió este mensaje es una herida no es una herida de muerte es una herida de vida y uno dice ese pastor gritando allá le dijo unas cuantas verdades pero que bien se siente a su corazón y allá ella tendrá que reconocer que los baalas no hacen nada por ella y me llamará a mí y si su marido marido es el que cuida el que protege el que guarda el que provee eso quiere decir ya me verá a mí como lo que yo soy alguien me dijo a mí usted tan joven porque no vive una vida en el mundo no desperdicie su vida yo estaba evangelizando y me dijo eso vea muchacho usted tan joven usted porque olvídese de eso toma embriágate fuma hay tantas mujeres para pasarla bien es ahora que tienes que aprovechar lo que pasa que Cristo me llena todo no necesito una cerveza para ser feliz no necesito estar por allá pecando para ser feliz no necesito nada de eso él me ha dado una paz que lo que tú me ofreces jamás me la colgará qué bueno que alguien comenzara a decirle el pecado que no qué bueno que alguien comenzara a decirle a esas amistades que no te convienen comenzara a decirle mira hasta aquí llegaste conmigo llegó el día hermano en que Dios habló con ella y se llegó el día en que el amor de Dios fue más grande que el adulterio de ella el amor de Dios fue más grande que la infidelidad de ella y aquí termino este mensaje porque si hoy estamos en este día celebrando ocho años es porque el amor de Dios ha sido más grande porque hemos hecho muchos motivos para que esa puerta se nos cerrase y no nos dejara entrar porque hemos creado mal a Dios y hemos hecho que los enemigos de Dios blasemen su nombre porque hemos dado mal testimonio porque no nos hemos comportado como hijos de Dios llenos de poder y de unción no, 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 no hemos dado el plazo a todos los enemigos a todos nuestros corazones sin embargo el te ha seguido llamando el te ha seguido a continuar cuántas veces lo dijiste me voy de aquí este será mi último culto el enemigo como que te metió un zarandeo y quizá ya te revolcaste con el pecado como que ya no había nada que hacer por tu vida pero el poder del amor te dijo ¿sabes qué? las muchas aguas por más que hagas cosas para apartarte de mí no lo lograrás porque con amor eterno te he amado no fue la cruz del calvario a morir en vano he puesto mis ojos en ti y más te vale que le reconozcas en esta parte sigue buscando la felicidad con los amantes espirituales para que te sigan cicatrizando la espalda para que te sigan hiriendo el corazón ¿sabes qué me llama la atención? que Dios le habló ayer en el valle de Acor ayer la llevó y en el valle de Acor le llamó la puerta de esperanza ¿sabes qué sucedió en el valle de Acor? perdóname que me haya alargado usted me conoce micrófono en estas manos es un peligro ¿sabes qué fue lo que pasó en el valle de Acor? en el valle de Acor un hombre con toda su familia perdieron su vida porque se apartaron de Dios hicieron lo que Dios les mandó hacer que no hicieran y cogieron del anatema y Acán y su familia y todos cuantos bienes tuvieran allá perdieron su vida fueron apergeados y quemados así que el valle de Acor no quizás no era un lugar de alegría no era un lugar de fiesta no era un lugar de lloro porque estaba en memoria lo que había sucedido allí mas sin embargo el Señor le dice a esta mujer a la llevaré allí al valle de Acor y el valle de Acor será por puerta de esperanza y allí cantará como los tigres de su juventud ¿sabes qué dice eso? hermano que donde otros perecieron donde otros nos bajaron con lo que otros perdieron sus vidas Dios te quiere bendecir Dios te quiere prosperar vea mientras que allá hay quienes quizás tienen sus mismos problemas y ellos no saben qué hacer ellos se cuelgan por las paredes no saben qué hacer sin embargo usted con los mismos problemas que ellos no tenemos muerte no tenemos esperanza porque es una oportunidad para ver una vez más la gloria de Dios la gloria de Dios así que el amor de Dios no se dejó vencer de nuestra infidelidad yo quiero decirle a un amigo un amigo déjate amar de Dios deja que Dios te ame él conoce quizás mi biblia dice la suya también el que a mí viene yo no le echo fuera hoy estamos celebrando ocho años porque el amor de Dios no se ha dejado vencer de nuestra negligencia de nuestras infidelidades de nuestra manera de ser gracias al amor de Dios hoy estamos celebrando ocho años porque no ha sido por la habilidad del pastor John Anderson no ha sido por la habilidad del pastor Edison Sánchez no es por la habilidad de nuestro pastor Leonardo Jairo no es el amor de Dios aleluya y el Señor y el Señor tengo que reconocer en esta tarde que no te he correspondido el amor como debería ser me he negado muchas veces al servicio muchas veces he hasta murmurado de tu boca muchas veces me he dejado llevar de mi propia opinión otro día me he revolcado allá en la fornicación en el pecado en la pornografía y mientras tanto tu me amas hermanos no es licencia para que peque no te estoy diciendo que aproveches el día de hoy que Dios te ama porque llegará el día hermanos llegará el día en que la puerta se cerrará y ya no tendrás oportunidad alguien dijo pastor si Dios es tan bueno y si Dios nos ama como es que va a enviar la gente al infierno pero ese no es el mensaje ese no está bien dicho porque Dios no quiere enviar la gente al infierno porque el infierno fue creado para el diablo y sus ángeles no para el ser humano lo que pasa es que la gente teniendo un Dios tan bueno y tan amoroso como es que prefiere ir al infierno dile señor te doy gracias porque hoy estoy aquí celebrando ocho años te ruego que me guardes porque si usted no ha venido a levantar su pueblo yo quiero estar aquí en la celebración de los nueve años y si usted no ha venido yo quiero estar en los diez años y en los quince y en los veinte años aunque poco probable porque como están las cosas el que ha de venir vendrá y no tardará pero déjate amar de Dios amigo déjate amar de Dios hermana querida hermano amado no rechacen no juegues con el amor de Dios no juegues alguien que le diga al Señor Señor gracias por esto gloria a Dios gracias por esto gracias por esto gracias por esto cuántas veces me he ido aleluya atención a esa letra no cantes por cantar escucha amigo por favor escuche que tal si mientras cantamos de este coro algún amigo de los que están aquí en esta mañana uno solo viene a este lugar y le dice Señor yo me quiero dejar amar de ti un amigo uno solo uno solo es con usted mi amigo es con usted mi amigo queremos orar por ti y decirle Señor aquí está esta alma una amiga una amiga que quiere recibir este amor aquí viene otra amiga otra amiga aquí aquí hay otra amiga por nosotros vamos a llorar por los amigos vamos a llorar por los amigos que Dios te amó a mí y se van a avanzar por su amor yo viviré es su amor que Dios te ame de pensamientos de bien para ti y trabajar también porque te amó a mí aleluya hablar hablar a mi hermano que quiera venir a este lugar y decirle Señor quizás estoy en ese desierto mis hijos estoy en ese desierto pero en esta mañana pero en esta mañana y chapa bajar al salmical ese desierto y a la fuerza el fuego y a la fuerza aleluya de tal manera de tal manera de tal manera que Dios te amó y a mí el amor que se puede pagar Dios se olvidó de mí jamás Dios te ama mucho para olvidarse de ti Gracias por ver el video. 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 Amén. Y como dijo Pablo. ¿Sabe que dijo Pablo? Gracias por ver el video. ¿Quién nos separará? Amén. Del amor de Cristo. Dime. Amén. 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 Por lo cual estoy seguro. Amén. 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 mire de lo que estaba seguro Pablo ¿será que usted puede decir eso? Pablo estaba seguro de darlo por lo cual estoy seguro que ni la muerte ni la vida ni ángeles ni principados ni potestades ni lo presente oiga, lo que estoy viviendo ahorita ni lo porvenir lo que vaya a vivir mañana ni lo alto ni lo profundo ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es el Cristo Jesús Señor nuestro ¿tú estás seguro también? comienza a decirle al pecado que no y si el próximo año te ves en este lugar a los amigos me gustaría verte bautizado y sirviendo a Dios y a usted mi hermano me gustaría verte perseverando en los caminos de Dios porque le digo una cosa me siento muy feliz de verlos de ver el crecimiento que Dios le está dando pero hay que seguir adelante hay que seguir adelante vamos a decir una cosa a los amigos y aquí termino usted va a decir solamente amén si está de acuerdo con lo que yo voy a decir hermanos hermanos ha valido la pena darle la espalda al pecado hermanos hermanos ha valido la pena abrir el corazón a Cristo y permitir que él entre en él hermanos ha valido la pena estar crucificados estar crucificados juntamente con Cristo y lo que vivimos en la carne vivirlo en la fe del Hijo de Dios el cual nos amó y se entregó a sí mismo por ti y por mí amigo usted ha escuchado si vale la pena vale la pena así que entregue su vida al Señor y déjese amar por este Dios tan bueno cantamos una vez más este foro y nos preparamos para celebrar la cena del Señor cuán grande es el amor de Dios que no es la palabra que Dios ha querido a mí y nada va a escorpar lo que Dios tiene preparado ¿cuántos creen que hay poder en el nombre de Jesús? me acompañas a decir hay poder en el nombre de Jesús una vez más hay poder en el nombre de Jesús por última vez hay poder en el nombre de Jesús de tal manera mi amor por tu amor yo viviré gracias Señor gracias por tu amor yo cantaré con mi Jesús caminaré porque el amor vivir yo cantaré con mi Jesús caminaré porque el me amó a mí le seguiré le seguiré un aplauso para mi Jesús gracias a Dios por esta bendición tan orgullosa de escuchar y escuchar su palabra la cual ha sido especial la cual ha sido preciosa nuestro amigo vamos a entrar en una parte muy solemne aleluya una parte que es muy solemne una parte que es muy especial estamos en un ambiente muy precioso que es celebrar la cena de la cena quiero en el amor del Señor el mayor en el respeto el mayor digamos postura de cada uno de nosotros para este acto muy especial en el conmemoramos y recordamos la muerte de Cristo y que hermoso que hemos escuchado este mensaje del amor del Señor y yo creo que Dios hoy puede hacer un milagro en tu vida a través de este acto muy solemne que es la cena del Señor el Señor dijo cada vez que lo hagamos su muerte recordaríamos y si alguno estuviera enfermo Dios puede hacer un milagro hoy mientras tú sentes en esta muerte Dios puede hacer algo imposible que ha sido para el hombre Dios puede hacer eso imposible imposible en tu vida los niños se van a extender de tomar la cena lo harán la gente bautizada y que está bien con el Señor no sea que la tomes indignamente y después te encuentres en un grave periodo examínate a sí mismo para con Dios y el Señor nos bendiga en esta hermosa hora entonces una vez más le he pedido a nuestro hermano Edison que él tenga la bondad de celebrar este día muy especial de este aniversario con esta hermosa cena del Señor él será el encargado de celebrar esta ceremonia muy solemne muy especial en el nombre de Jesucristo y cuando ustedes sean hermano denle toda la libertad que Dios haga en nuestra vida hoy lo que él quiere hacer aleluya es una nueva de Jesucristo bueno hermanos que bendición hermano para ti bueno yo antes de que comence esta hermosa ceremonia quiero nuevamente darles las gracias a todos ustedes y a Leonor Jairo su esposa por sus atenciones muchas gracias la verdad que Dios les ha bendecido grandemente por la familia pastoral que Dios les ha dado aprovechen aprovechen la familia pastoral y reciban las enseñanzas que Dios les ha dado a través de este cielo reciban 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 ese bastón para el pastor nosotros los pastores necesitamos que la iglesia sea ese bastón entonces estén con la familia pastoral ayúden pastor aquí estamos sean obedientes sean obedientes que Dios bendice la obediencia Dios bendice pero yo pienso que sea así no hermano lo bendice lo bendice lo bendice que Dios nos va a bendecir lo que dicen hermanos eso es verdad yo creo que esta es la última ceremonia que en este lugar porque si no nos hemos ido con el Señor estarán en otro local muchas gracias hermanos por el amor que nos tienen por sus oraciones nosotros también hablamos por ustedes y bueno para adelante en el nombre del Señor Jesucristo por el nombre del Señor bueno hermano con Mesías el hermano participan solo los hermanos bautizados en el nombre del Señor Jesús amén Dios en verdad puede derramar en esta mañana en esta tarde algo poderoso un milagro o un don especial en el nombre del Señor en esta iglesia puede haber sanidad si algún hermano está enfermo Dios lo puede sanar hoy puede haber derramamiento del Espíritu Santo recuerden que el genero la Santa Cena es un indicativo de como estamos si usted no puede participar de la Santa Cena entonces seguramente tampoco podrá partir con el Señor si es bien por eso creo que han sido preparados para pedirse perdón para que no vayan contentas para que no vayan cosas raras entre nosotros sino que hay un comportamiento como conviene a santos humildes mansos amándonos los unos a los otros reconociéndonos los unos a los otros Dios le ha dado cosas muy grandes a ese hermano que tú tienes a lado míralo y échale una miradita Dios le ha dado cosas muy grandes y a ti también nos encamé así que no tienes por qué envidiar ni por qué tener cosas raras en tu corazón amén entonces hermanos hermanos esta santa santa cena simboliza la comunión recordemos que somos un cuerpo la cabeza de este cuerpo es el Señor Jesucristo de Nazaret si y esto nos recuerda dice que de memoria de mí la muerte del Señor anunciaz entonces nos está recordando que nosotros fuimos comprados que no nos pertenecemos que alguien pagó un precio por usted y por mí y ese precio dice la Biblia que es sangre sangre preciosa de un cordero sin mancha y sin contaminación amén no da uso de la santa cena o no da uso del pan y del vino hasta que le demos la orden desde aquí arriba desde aquí de la plataforma amén gloria al nombre del Señor Jesús la noche que Jesús fue entregado quedó desmarcado en las páginas de la historia con un significado enorme enorme ese fue el día de la derrota más grande de Satanás el Señor allí lo humilló públicamente trunfando sobre ellos en la cruz del Calvario cuando Jesús dijo consumado es nos estaba dando un mensaje nos estaba diciendo ustedes si quieren son libres ya no están sujetos al yugo de escravidura consumado es ya va un precio muy alto por ustedes amén y entonces ese día que murió el Señor Jesucristo el universo tembló el sol se apagó muchos muertos se levantaron de la tumba no fue la explosión de algún volcán sino que fue algo extraordinario el creador estaba pagando el precio de nuestro rescate nos sacó del mercado para no vendernos jamás pero si el Señor Jesucristo hubiese quedado muerto y no se hubiese levantado de la tumba solo sería una linda historia pero sabemos que el al tercer día se levantó de los muertos con gran poder y gloria y con las llaves de la muerte y hermano ese Dios que se levantó el tercer día está aquí en esta entonces yo quiero hermano que vamos a celebrar esta Santa Cena con mucho temor con mucho respeto en el nombre del Señor Jesucristo en la cruz en la cruz yo primero vi la luz y las manchas de mi alma toda vez fue allí por fe yo vi a Jesús y siempre feliz con el ser en la cruz en la cruz yo primero vi la luz y las manchas de mi alma yo amé fue allí por fe yo vi a Jesús y siempre feliz con el ser oye Señor lo que vamos a hacer esta mañana esta tarde es una muestra amada del amor de Dios porque podemos celebrar esta Santa Cena por lo que Dios vamos a pedir a los diágonos que ellos pasen a repartir el pan y el vino a los hermanos bautizados en el nombre del Señor Jesús tenga cuidado con de pronto participar de la cena indignamente porque se puede acarrear juicios sobre su cabeza amén por el nombre del Señor en la cruz en la cruz en la cruz yo primero vi la luz y las manchas de mi alma yo hablé fue allí por fe yo vi a Jesús y siempre feliz con el ser aunque se fue solo lo estoy a cantar con su amor y el Señor gracias por este momento ocho años de victoria porque tú pagaste un preso en la cruz de calvario hoy estamos aquí en esta tarde en la cruz en la cruz yo primero vi la luz y las manchas de mi alma lloraré fue allí fue allí por fe yo vi a Jesús y siempre feliz con el ser sobre una cruz mi buen Señor su sangre del amor por este cubre de calor a quien así salvo en la cruz en la cruz yo primero vi la luz y las manchas de mi alma yo la vi fue allí por fe yo vi a Jesús y siempre feliz con el ser en la cruz en la cruz yo primero vi la luz y las manchas de mi alma lloraré fue allí por fe yo vi a Jesús y siempre feliz con el ser en la cruz en la cruz allá estaba la cruz y la cruz y las manchas de mi alma lloraré fue allí por fe yo primero y a Jesús fueron 39 azotes que desfiguraron su cuerpo sobre una pero él dijo vale la pena vale la pena vale la pena y allí estaba dando en su vida para el beneficio por este joven pecador a quien nací salvo en la cruz en la cruz yo primero vi la luz y las manchas de mi alma lloraré fue allí por fe lo vi a Jesús y siempre feliz con el ser en la cruz en la cruz yo primero vi y la luz y las manchas de mi alma lloraré fue allí por fe yo vi a Jesús y siempre feliz con el ser gloria gloria y le gracias señor por este momento gracias los hermanos terminan de repartir el vino y el pan el señor gracias por este momento gracias por este momento tan maravilloso porque de tantas personas yo estoy aquí se le mando gracias señor muchas gracias aleluya aleluya esto es un momento maravilloso hermano disfruten disfruten no se hace todos los días si vos díganle sea que vivamos o sea que muramos somos del señor para el aleluya sea que vivamos porque muramos somos del señor somos del señor somos del señor somos del señor sea que vivamos lo que muramos somos del señor somos del señor somos del señor Somos del Señor Despreciable, desechable entre los hombres Varón de dolores Experimentado en que mal Y como que escondimos de él el rostro Fue menospreciado y no lo estimamos Ciertamente llevó a él nuestras enfermedades Y sufrió nuestros dolores Y nosotros le tuvimos por azotar Por herido de Dios y abandir Mas el herido fue por nuestras rebeliones Molido por nuestros pecados El castigo de nuestra paz fue sobre él Y por su llave fuimos nosotros curados Todos nosotros nos descarriamos como ovejas Cada cual se apartó por su camino Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros Angustiado él, afligido No abrió su boca Como cordero fue llevado al matadero Y como oveja delante de sus transpiradores Él mudeció y no abrió su boca Por cárcel y por juicio fue quitado Y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes Y por la rebelión de mi pueblo fue herido Y se dispuso con los impíos de su sepultura Mas con los ricos fue su muerte Aunque nunca hizo maldad Ni hubo engaño en su boca Gracias Señor por que eres buena Porque no era cualquiera que estaba allí La obra en la cruz no es grande Por lo que se hizo Sino por quien la hizo Porque otros fueron crucificados y no pasó nada Pero es que el que estaba allá era Dios manifestado en carne Y eso es lo que lo hace grande Y en la cruz se la cruz En la cruz En la cruz Yo primero vi la luz Y las manchas de mi alma lloraré Fue allí por ver Yo vi a Jesús Y siempre feliz con el ser Y siempre feliz con el ser En la cruz En la cruz Yo primero vi la luz Y las manchas de mi alma lloraré Fue allí por ver Yo vi a Jesús Y siempre feliz con el ser Y siempre feliz con el ser En la cruz En la cruz Yo primero vi la luz Y las manchas de mi alma lloraré Amén 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 Vamos a participar Para nos invitar a el pastor Jairo Para que en un minuto nos diga Lo que simboliza el pan La Biblia dice que si el grano de trigo No cae a la tierra No cae a la tierra Y muere Tierra sola Pero si el grano de trigo Cae a la tierra Y muere Lleva a la fruta Porque Jesucristo se asemeja Al que el grano de trigo Que vive esta tierra Y murió Y vosotros sois el fruto De esa muerte De nuestro Señor El grano de Cristo El grano de trigo Cae a la tierra Mueve Nace Luego Aguanta todo el sol Todo el aire Así estuvo Cristo En la cruz El calvario Pero ese grano de trigo Tiene que ser recogido Y molido Para luego ser La harina Y Cristo fue molido Por nuestros pecados Para que eso Luego sea harina Tiene que ser procesado Amasado Y metido al horno Y ahí en ese horno A altas temperaturas Se hace el pan Y Jesús fue procesado También Y Él dijo Consumado es Él es el pan Que descendió del cielo Si comes de mi carne Dice el Señor Y bebe de mi espíritu Él es el maná Él es el pan Que descendió del cielo Amén Por el Señor Vamos entonces A levantar el pan Y vamos a hacer una Sede en el pan Soberano Dios Soberano Dios Me damos gracias En esta tarde Señor Porque tú eres Ese pan pico Que le sentió en el cielo Porque así como el pan Él es metido en el horno Tú también Señor Jesucristo Estuviste allí En el pregório Allí fuiste Lacerado Señor No porque Lo merecieses Sino porque Nos has amado De tal manera Y recibiste Todos esos azotes Por mí Recibiste Señor Todo ese Menosprecio Por mí Gracias Señor Jesucristo Por la obra Que has hecho De la cruz Del Calvario Dice la Biblia Primera de Corintios 11.23 Porque yo recibí Del Señor Lo que también Os he enseñado Que el Señor Jesús La noche Que fue entregado Tomó pan Y habiendo Dado gracias Lo partió Y dijo Tomar Comer Esto es mi cuerpo Que por vosotros Es partido Hacer esto En memoria De mí Así que hermano En el nombre De Jesús Puedes Comer Fue bonito Así como se ve Hacer ese pan En tus dientes Dice mi Cristo Dice la Biblia Que mi Cristo Fue molido Lo murieron De mano Por nuestros Pecados Y el castigo De nuestra paz Cayó Sobre Él Alabanzas Al nombre Del Señor Jesús ¿Sabe hermano? Este vino Simboliza Su sangre Y cuando Israel Iba a salir De Egipto Vino una orden Del cielo Moisés Dile a las familias Que sacrifiquen Un cordero Y con su sangre Deben De pintar Los linteles De las puertas Y así El ángel De la muerte No entrará En su casa Allá en la cruz Del Calvario Se derramó Una sangre Preciosa Para que nuestras vidas Sean protegidas Y guardadas Por eso Ninguna peste Ni mortandad Puede entrar En nuestra vida Porque nosotros Estamos bajo La sangre Bajo la sangre Del cordero Amén Sin sangre No hay remisión De pecado Pero el añadió Hasta su última Gota de sangre Por tu vida Y por la vida Amén Así que vamos a dar Que gracias a Dios Por esa obra Que el hizo Por haberse manifestado En carne Y en esa manifestación De carne Dar su vida Derramar Hasta la última Gota de sangre Esa sangre Que limpia Nuestro pecado Amén Bendito Jesús En esta tarde Que damos gracias Señor Por la sangre Vertida en la Cuda del Calvario Ojalá Vasaya Para más No lo merecía Señor Pero se te metió En la cabeza A salvarme Se te metió En la cabeza A rescatarme Allá vasaya La vacía Para más Y allá Estábamos En la cruda El Calvario Como una bandera Expuesta Algunos Estaban Haciendo Haciendo Burga Decir Bájate De la Cruz Bájate De la Cruz Pero gracias Por no Bajarte Gracias Por permanecer Allí Señor Porque por Por ello Podemos Estar Hoy Aquí Nosotros Diciendo Que somos Salvos Diciendo Que somos Perdonados Porque la Sangre Que derramaste En la Cruz Del Calvario Alcanzó Alcanzó Mi vida Y quitó El pecado De mi vida Esa sangre Que quita El pecado Del mundo Gracias Señor Hermanos No lo merecíamos Pero Él lo hizo En el Nombre De Jesús Beba De la Copa Un Aplausos Gracias. 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 ¿Alguien querrá decirle, Jesús, yo te amo? ¿Alguien querrá decirle, Señor Jesús, no fue en vano? Yo te amo. ¿Alguien querrá decirle, Señor, fuiste molido por mí? Tu sangre la derramaste por mí. Gracias. Gracias. Hermanos, somos los que hemos sentido el perdón. Sabemos lo que esto significa. La dicha del perdón. Quitaron esa culpa de mí, pero yo no lo parecía. Y estoy delante del juez para que él me diga, Edison, no debes nada. Alguien ya pagó por ti. Eres justificado. J. Edison merecía morir porque te casqué, ¿verdad? Pero, ¿sabes? Alguien pagó tu deuda. Alguien pagó tu deuda. Y ahora estás capaz. No debes nada. ¿Usted cree que no lo está mi clave entonces? ¿Feliz? Amén. Y me puedo gozar. Cantemos por último a veces el coro. De tal manera, me amo. Oye, gloria a Dios. De tal manera, me amo. Aleluya. De tal manera, me amo. Hermano, ¿usted cree que su hijo que no es convertido lo tendríamos aquí? Yo creo que sí. Su esposo, su esposa, su madre, aquí estará. ¿Sabe por qué? Porque él no te ha amado a ti solamente. También ama a ese que está perdido. Y lo va a traer. Yo lo creo. Yo lo creo. La muerte fue porque él me amó. Dígame, de tal manera, me amo. De tal manera, me amo. Gracias. Y no hay modo que poder pagar el precio de su gran amor. Pero toda mi alma quiero dar. Digamos de juntas, ¿te acuerdas? De tal manera, me amo. Tu amor. Y que él no es tu amor. Él, porque él me amó a mí. Le seguiré. Hoy, que él me amó a mí, le seguiré. Oh, gracias por darme un extraño de amor. Y gracias por habernos mandado en ti, para que es un padre de tu Señor. Gracias, Señor. Amén, amén, amén. Tómenla siempre, por favor. Vamos a ofrendar en esta hora. Vamos a dar un recibido en las manos del Señor.